de la presidencia muy buen día compañeras y compañeros senadores someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción décimo séptima a el artículo siete de la ley general de educación con el objetivo de cubrir la necesidad y requerimiento de lograr un México dinámico, moderno, competitivo y emprendedor iniciando en esta cultura con la formación en ella de nuestras niñas y niños de México reiteradamente se ha destacado la importancia de la educación y la formación de la cultura empresarial y actualmente se reconoce ampliamente que el espíritu empresarial es una capacidad es una capacidad básica que se ha de inculcar mediante el aprendizaje permanente. Desde hace algunos años México ha demostrado un ser un país de emprendedores ya que el crecimiento económico así como el sector empresarial han crecido, se ha fortalecido y desarrollado. En acción conjunta, sector privado y sector gobierno han logrado unir esfuerzos y llevado en impulso a la pequeña y mediana empresa a nivel nacional. La cultura emprendedora en el contexto escolar promueve el aprendizaje colaborativo al mismo tiempo que estimula actividades de creatividad y adaptabilidad favoreciendo capacidades de decisión, negociación, autoconfianza y planificación y además se constituye como fuente de equidad e igualdad para impulsar prácticas inclusivas. De igual forma, los niños adquieren y desarrollan conocimientos sobre el entorno productivo, tipos de empresas, puestos de trabajo, recursos para crear e iniciar empresa y además conocimientos necesarios para desarrollar un puesto o vacante de trabajo. Actitudes y valores importantes tales como la autoconfianza, la capacidad para superar dificultades, tolerancia a la frustración, compromiso, iniciativa, pensamiento crítico, analítico, responsabilidad e innovación. También el adquirir destrezas y competencias psicosociales a través del desarrollo del pensamiento, desarrollo del pensamiento creativo, habilidades sociales, manejo de relaciones interpersonales, resolución de conflictos, trabajo en equipo y diversos beneficios. Se ha comprobado que en sociedades con un mayor impulso empresarial, el beneficio de inculcar este espíritu empresarial conlleva una mejora en el desarrollo económico de cada individuo y desde luego también el social y estas mejoras pueden apreciarse de una forma destacable en niños de edades entre los 10 y los 12 años quienes con la innovación e introducción de diversas estrategias permiten con sus ideas proyectar nuevos horizontes para la educación básica hacia el futuro. Es importante mencionar que el Pleno del Senado de la República aprobó el 19 de Marzo del presente año la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley para impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional y se adiciona el artículo 21 bis a la ley de planeación cuyo objetivo es la promoción permanente de la competitividad, el incremento continuo de la productividad y la implementación de una política nacional de desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales. La presente iniciativa va en coordinación y complementa la ley recientemente aprobada toda vez que dentro de su análisis discusión y aprobación una inquietud que se manifestó fue precisamente la educación enfocada a crear una cultura emprendedora teniendo como premisa que los niños y niñas de hoy son el futuro de mañana. Por lo que reitero, necesitamos y requerimos un México dinámico, moderno, competitivo, emprendedor. Iniciemos en esta cultura con nuestras niñas y niños. Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto que adiciona la fracción décimo séptima del artículo 7 de la ley general de educación. El artículo 7 nos expresa la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento oficial de estudios tendrá además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 1 al décimo sexto adicionando en esta iniciativa la fracción décimo séptima que mandatará se impartirá y promoverá la cultura emprendedora a partir de la educación básica dentro de los planes de estudio del sistema educativo nacional apoyando e impulsando el desarrollo humano y la competencia sana entre las niñas y los niños. Es cuanto por su atención. Muchas gracias. Espero en las comisiones respectivas el apoyo a esta iniciativa que va pues para en el sentido de mejorar la competitividad y la cultura emprendedora desde la niñez en nuestro querido México. Muchas gracias.